Gaspar Armando García Torres, Procurador de Justicia de Quintana Roo, confirmó que los cambios que se han hecho al interior de la dependencia son un proceso de reestructuración completa que se está efectuando en áreas sustanciales en donde no se estaban dando los resultados que se esperaban y agregó que esto es apenas la segunda etapa de movimientos y reubicaciones, ya que aún falta el área de servicios periciales. Es un proceso de reestructuración completa que estamos haciendo en áreas sustanciales dentro de la Procuraduría, quiero decirles que arrancamos desde un principio con lo que fue averiguaciones previas a nivel estatal, desde bajas, desde las inscripciones y obviamente en el ánimo de que se vaya siempre fortaleciendo el trabajo. La otra área sin duda lo representa la Policía Judicial y la tercera es la de peritos. Ahorita estamos en esta segunda etapa en donde ya se había hecho en el sur, donde cambiamos al director incluso también, cambiamos a los comandantes y pues el día de hoy estamos haciendo lo propio aquí en lo que es zona norte en general, estamos hablando de todos los municipios de la zona, en donde desde el director general, el director de zona norte y todos los comandantes están siendo ubicados o reubicados, básicamente a través de un análisis de perfiles, de lo que ha sido experiencia, de que incluso no tengamos al menos referencias de señalamientos negativos y esto en el ánimo por supuesto de dar certeza y garantía de un trabajo que vaya enfocado a lo que realmente debe ser el compromiso en materia de procuración. Señaló que incluso en el grupo de Fuerza de Reacción y Alerta Inmediata, conocido como FRAY, de la Policía Judicial del Estado, hay una reestructuración y en una tercera etapa se realizarán cambios en el área de servicios periciales, pues la expectativa del procurador es la funcionalidad y resultados y si no se cumplen, seguirá habiendo cambios, ya que como lo mencionó desde que tomó el cargo, los cambios serán permanentes de no darse los resultados esperados. Con imágenes de Germán Espiridión, informó para Notivisión, Alejandro García.